Quiero vivir, quiero luchar Quiero avanzar en santidad Quiero vivir, quiero luchar Quiero avanzar en santidad Aunque mis amigos sea lento Quiero seguir, quiero luchar Aunque mis amigos sea lento Quiero seguir, quiero luchar Aunque con luchas, aunque con pruebas Quiero cantar en santidad Aunque con luchas, aunque con pruebas Quiero cantar en santidad Quiero cantar en santidad Quiero cantar en santidad Quiero cantar en santidad Quiero cantar en santidad